Por ahí pasó un caso así, de un amigo, de que lo mismo le pasó, la chamaca le llamó pero desesperadamente que estaba pasando un problema, entonces vino él y dice que inmediatamente se la acranió, se la acranió y dice que ahorita es mi momento, cabal, dice, llegó, la invitó, llegaron, llegaron, dice, y de repente, o sea, pasó lo que pasó y se chingaron. Que un cazador tienda, entonces dice que en el momento exacto que la chamaca estaba pasando el momento, si, exacto, exacto, son vulnerables, si, son vulnerables, entonces, este, Memo, vaya, eso fue lo segundo, primero la desesperación por el dinero, como quien dice, esta ya la tengo y tengo que conseguir el dinero, y así, no, 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 no. segundo segundo que ya tenemos antes cuando ella no quiso ir un hombre que está dispuesto a ayudar a alguien apoyarla no se va a poner a reclamar en ese momento y decirle nombre porque me diste paja nombre bicha bola regal nombre no va eso 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 es lo que iba a decir yo que en ese momento tengo tengo que agarrarla ahorita tengo que asegurarla exacto el y yo que soy bolo obviamente las intenciones vaya y dijo que no era lo suficiente vaya entonces lo otro memo es de que cuando cuando ustedes cuando ustedes se vieron como que acorralado ya porque ya tenían como que la bicha le dieron le dieron la espalda y no le quisieron mandar la foto y la ella ya no tenía salida más que decir si anda con un memo yo creo que lo indicado aunque fueran a contarse sus problemas lo que hayan ido a hacer ha querido hacer lo indicado es que le dijeran mira carmen mejor te voy a dejar a la casa porque pues si está temprano todavía y si nos tardamos más nos vamos a meter más en problemas entonces mejor paguemos aquí y yo te voy a dejar iba a ser temprano porque la bicha ya nos descubrieron mejor te voy a dejar porque de todos modos está temprano todavía y así no decirá no hablamos otro día o algo no sé entonces ahí también pero si ahí eran todavía como las 9 9 15 no cuando 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 ellos ya no tenían salida ya supieron ya sabía todo mundo que andaban juntos entonces ahí pues ya digo yo que me hubiera dicho no mejor te voy a dejar y ya nos metamos en problemas mejor entonces aquí la historia de que nomás fuimos a comer qué piensa usted chepe ya iba ya iba trabajando sí 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 vaya entonces este carmen ya te van a descubrir viejo carmen tiene aproximadamente quiero ver un mes y medio de y medio y una semana va a carmen llegaste en enero en diciembre en enero un mes y una semana un mes y una semana a la fecha y dijiste vos en el primer cocinado que estuviste yo nunca voy a estar ahí allí estaba la niña y chivo va este como muchos pensamos y no nos engañamos me refiero nos engañamos todos porque al ver tu cara parece una niña buena o sea te ves te veo entonces uno se equivoca porque te mira la cara como de no inocente pues pero de una muchacha no la veo que vaya que vayas a aguantar ahí porque es muy humilde y por eso aguantado vaya pero está bien porque al final al final resulta que bueno sos callada no sos nada todo va entonces cabalos para el canal va bien entonces la cosa es de que como digo no es tu culpa tal vez de que tu cara la tengas así como de niña buena y nosotros solo de verte decimos es tranquila pero no es ella misma ha dicho yo no le he dicho a nadie que yo soy buena ella misma lo ha dicho ustedes lo han creído lo creyeron porque quisieron lo ha dicho entonces 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 carmen lo que sí también es de que y 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 entonces carmen aparte de eso que que pues allá en el pital también se les vio ustedes muchas caricias muchos abrazos mucho calentón entonces vaya ustedes ustedes dos saben lo mejor pero paja así como que no 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 tanto entonces entonces pues aquí vamos a tener que a lo mismo que aplicamos con lo de henry también y regla ustedes no pueden andar saliendo solo ni aunque vaya a comer tacos aunque vaya a comer pupusas y aunque sea aunque sea domingo por la noche son parejas entonces vaya si ya se quitaron las ganas pues ya se quitaron las ganas aunque obviamente no no va a decir nada no ustedes no entonces pero pero sí me movó ya sabías la regla desde el momento que vos dijiste traiganme aquí a mi presa aquí a la al ceibillo o ya sabía lo que te estaba metiendo obviamente entonces choco por lo menos un castigo tiene que haber por eso te estoy diciendo te estoy diciendo los dos no fue obligada y lo apoyaba sí porque en realidad no es que aquí aquí hubo mucho mucho como no por qué no es que no es que no es la culpa no es que no es que no es que no es que no es tan sí 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 por lo menos eso habla bien de la carmen porque dice lo todo van a ser parejo porque los dos tuvimos la en realidad en realidad el mismo tampoco te vino pero la pistola mira bueno ya casi te obligó se vio en el servido con el comportamiento con el comportamiento si prácticamente prácticamente si te obligó porque con el modo que el berrinche con el perrito que se puso es como qué entonces hay como con quien por ejemplo si me dicen voy a ir a comer con el chelito el chelito el chelito ustedes la van a violar también vaya alguien que diga voy a ir a comer con sugar este de ahí por ejemplo que la norma prácticamente la norma si puede salir con cualquier hombre y no no pasa absolutamente nada la norma si hay confianza que ella sino con cualquier hombre la jenny por ejemplo también puede salir con cualquier hombre no le pueden invitar a ella a comer no sé preguntarle a la sarca también entonces miren la mañana me dijo en la mañana me dijo de qué se trata el cocinando y le pregunto a la indicada yo le diré cocinando y ha sido la más activa no le diré tira tu veneno no le diré no le diré tira tu veneno de que ella tomó pero no quedó un mar de ella porque no hay nada yo lo sé de tomar yo no tomé de ahorita fue un error pero nadie se paga no sabes que de que no me van a llegar bol a la casa ni nada de eso siempre la he felicitado y todo eso porque gracias a dios la Nayeli nunca estaba orgullosa de ella y cuando dijeron un ligerito de los otros este grupo mira cómo estaba ahí y mira su hija vaya entonces como le dije yo la camila a la andrea a la a la a la a la carmen creo les dije pueden salir pueden salir y obviamente como que salgan la Nayeli ella 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 cuatro señorita o cinco que llevan la angie como que no es tan seguro tampoco verdad porque pueden representar la y así etcétera pero por ejemplo se llevan a mismo ya saben a lo que le va a inducir llevan al diablo ya saben a lo que le va a inducir